Yo me di cuenta que inspiraba tarde, yo la verdad es que me centré demasiados años en mi trabajo y en mi arte y al final mi trabajo me llevó a tatuar a streamers y uno de esos streamers me pidió que abriera un canal de Twitch para yo poder transmitir mis tatuajes, ellos querían que yo pasara los tatuajes en directo y cuando abrí esa red social, es una red social donde tú interactuas con tu público todo el tiempo y fue la primera vez, o sea, estaba tan centrado en mi trabajo y en mis redes que nunca me di cuenta que estaba inspirando, sobre todo aquí en la ciudad de Aguascalientes que me tienen demasiado cariño pero nunca me di cuenta y en el momento que me lo expresaron y que yo lo pude leer día a día y todos los días ahí me di cuenta que había inspirado gente, que había muchos tatuadores inspirados o muchos diseñadores gráficos inspirados por mí que ahora tatúan y se siente una satisfacción muy diferente, sobre todo, no solamente que yo los motivé a ellos sino con esto ellos me motivaron a mí a crearles mucho más motivación a mucha más gente entonces agradezco haber entrado por ejemplo a esta plataforma donde me di cuenta que inspiraba para poder hacer una comunidad y ahora con esta invitación de Gil que la verdad me sorprendió totalmente son cosas que no te esperas en la vida y más cuando estás tan centrado en algo y no crees que mueves cosas pero estoy muy feliz y contento de poder seguir inspirando a las nuevas generaciones con quien escribí un libro que se llama Mios de Idal y me tocó acompañarlo porque en conjunto preparamos su charla y lo entrenamos y todo para que estuviera listo para esa oportunidad de compartir su visión, su mensaje no aflojen en aquella ocasión y ahora me toca a mí estar de este lado que si fue una especie de decreto tú que crees tanto en la manifestación pues lo puse en mi vision board y rindió efectos esto era parte de las cosas que me propuse este año y este año mismo ocurrió entonces yo creo que hubo mucha fuerza y mucha magia que me llevé desde aquella ocasión y es la magia que les digo que pasa en Aguascalientes Aguascalientes y yo somos uno mismo entonces yo aquí comencé mi carrera como conductora en televisión hace 20 años, pueden creerlo o sea bueno, casi 20 años no, sí, 20 años sí, o sea entonces pues es súper bonito regresar recibir mensajes de que bien es que tú y tus compañeras Sandy y Luke que eran mis compañeras en aquel programa marcaron mi infancia, mi adolescencia, mi etcétera entonces como regresar, recibir ese amor ver cómo hemos evolucionado nos hemos transformado pero cómo nos une el amor que es también parte sustancial de la charla, de mi charla de lo que les estaré compartiendo más adelante pues para mí es invaluable y me siento profundamente agradecida por ello entonces encantada de estar con propósito yo quisiera dejarnos un recordatorio que es que no nos afanemos en creer que lo que elegimos como profesión necesariamente está vinculado al propósito que tenemos en la vida en realidad como un propósito esencial yo creería que como individuos, como especie nuestro mayor propósito es evolucionar por supuesto y disfrutar este camino creo que cuando dirigimos nuestras acciones decisiones, elecciones con eso en el corazón y en la mente es mucho más sencillo que de manera natural la vida nos encamina a esas cosas que nos van a hacer sentir satisfechos plenos que van a retribuirnos en términos de prosperidad de riqueza, abundancia así que no nos afanemos en que es una cosa también hay diversos propósitos en diversas áreas de nuestra vida dejémoslo ser y más bien concentrémonos en ese propósito de vivir una vida significativa creo que eso es lo más valioso y lo que facilita que todo lo demás fluya